Hace algunos programas le mostramos el nuevo local de Panambí. Volvemos, el motivo fue una degustación y de paso lo vemos de noche. Qué lindo se ve el nuevo local de Panambí de noche, sobre todo cuando se conjugan la degustación de sus exquisiteces, un perfecto maridaje con vinos y espumantes de bodegas mendocinas, pero fundamentalmente cuando se hacen presente los amigos. Y eso ocurrió el pasado miércoles 16 de noviembre, cuando Tilio Trotti abrió las puertas de Panambí para hacer lo que a ellos más les gusta, agasajar a clientes y amigos, y en la oportunidad se sumaron a la propuesta Gustavo Ferreira y Pablo Abreu. Para este relanzamiento de Panambí en un nuevo local, tuvimos la idea de acompañarlos mediante la distribuidora con estos vinos en una mini expo, si se puede decir. Entonces vamos a invitar a la gente que se acerca esta noche con aproximadamente 6 etiquetas, entre espumantes blancos, rosados, vinos rosados y vinos tintos. Fue una degustación muy descontracturada, en la que cada asistente fue eligiendo una copa de vino o champán y se deleitó con un bandejeo constante de los placeres de Panambí. Algunos prefirieron mesas, otros lo hicieron parados, disfrutando de amenos momentos de charla. La propuesta gastronómica incluyó una entrada de bocaditos fríos, en los que abundaron caviar, jamón crudo y palmitos, una selección de mini sándwiches triples, y opciones de panes artesanales con brotes de soja y patés especiados. Los calentitos incluyeron las costinos en reducción de salsa de limón, las clásicas empanaditas hojaldradas, albondiguitas de carne con unos maridajes de salsa roja y exquisitas versiones de masa filo rellena. A la hora de los dulces, las masas finas de Panambí se llevaron todos los aplausos. ¿Quiere que le contemos las cepas que se degustaron? Ahí va la respuesta. Estamos representando hoy, para este evento, tres bodegas. Todo es de Mendoza, dos son de Luján de Cuyo, que una se llama Mauricio Lorca y la otra Enrique Foster, y la tercera es de San Rafael, que se llama Marcos Unino. En la parte de esta última, Marcos Unino, vamos a degustar un blanco chardonnay, un blend que está compuesto por un Malbec y un Bonarda, y la línea alta reserva, que es 100% Malbec. Y lo que corresponde a Foster y Lorca, vamos a degustar dos espumantes, un rosado de Malbec, 100%, que se llama Lois, y un blanco de dos uvas blancas, chardonnay y chenin, de Mauricio Lorca, terminando con una tercera etiqueta, que es un rosado, también de Malbec, 100%, de bodega Enrique Foster. Fue un momento muy grato, con los consabidos brindis y deseos de éxitos para el nuevo local de Panambí. Y sobre el final, contarles que ya pueden probarse las especialidades navideñas, que son una verdadera tradición gastronómica. Pan dulces, panetones y budines, elaborados de manera artesanal, con una receta familiar, que en el 2017 cumplirá 60 años. Agradecemos a Atilio Trotti por la invitación y el delicioso regalo de delicates en dulces, que disfrutamos y convidamos. A Gustavo Ferreira y Pablo Abreu, por los vinos y espumantes que nos obsequiaron. Y a Ramón y Jorge, los mozos de Panambí, que nos atendieron como reyes.